Música Música Eso es lo que yo estaba pidiendo, que mejora el precio de la leche, la leche en la base, pero está medio bajo y casi no responde. Música 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 La gente que aprecia mi trabajo de artesanías, yo trabajo en artesanías, soy shuar, soy nativa, nacida en Sevilla. Seguir trabajando, enseñarles a mis hijos para que luego yo me despida de este mundo, no se sabe. Y mis hijas que se mantengan con esto, no que estén esparenzadas de su marido. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos manos. Yo como mujer me valoro yo misma. ¿Por qué? Porque me estoy demostrando con mi trabajo. Música Acompañando, visitando este lugar, ¿sí? Este lugar es realmente acogedor. Tenemos bosque, tenemos tres cascadas. La primera cascada se llama Kizar, la segunda cascada Quintiapanqui. La tercera cascada se llama Sauns, ¿sí? Y el río Tutanangosa que tenemos acá hermoso, no es río contaminado, es agua limpia. Música La intención es coger el café, coger todo lo que están más maduritos. Bueno, nosotros tenemos a la hora que podamos, a veces temprano, a veces a la hora que se puede. Estas que están bien amarillitas son las que debemos coger. Y invitar a todas las mujeres que coger café no es nada difícil. Es fácil y es un trabajo, sobre todo para mujeres. Música Para nosotros como productores, de habernos cumplido un sueño. Porque desde el año del 2018, nosotros hemos venido tratando de que esta planta industrial sea para los pequeños productores de la provincia de Morona, Santiago. Donde hemos logrado ya que este sueño de todos estos pequeños productores se haga una realidad. Porque eso es lo que nosotros queremos, es apoyar al pequeño productor de la provincia de Morona, Santiago. Mi querido Bairito, en primer lugar le felicito por este trabajo que ustedes han haciendo, el río comunitario. Le felicito sinceramente, esto es muy interesante su trabajo que está haciendo. Porque usted aquí dice que ponían unas vigas para pasar los ríos. ¿Cómo era eso? Cuéntenos. Vea, vea cómo era. Había una viga, un palo cruzado para pasar nosotros, los humanos, ¿no? Las personas. Las personas. ¿Sobre qué río era eso? ¿Perdón? ¿Sobre qué río? El río Triunfo, porque tenemos abajo la unión del río de pan de azúcar con el río Triunfo, un poco más arriba. O sea, la carretera ahora está mucho más arriba, era más abajo el paso, ¿no? Y entonces nosotros, cuidando la vida, pasábamos una vida delgada, pasábamos, íbamos y volvíamos. O sea, la carretera ahora está mucho más arriba.